El chorreo de víctimas civiles prosigue en Siria. Otras 12 personas han muerto este miércoles por los disparos de las fuerzas de seguridad en diferentes ciudades del país. Estas imágenes, grabadas con un teléfono móvil, muestran la fuerte presencia militar en las calles de Oms, tercera ciudad siria, y a los soldados abriendo fuego contra grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad. También este miércoles, activistas contra el régimen han impedido la entrada a la sede de la Liga Árabe en el Cairo a una delegación de miembros de la llamada oposición interna en Siria, quienes acusan de traidores comprados por el régimen. La delegación que recibió la lluvia de piedras y huevos había solicitado una reunión con el secretario general de la Liga Árabe. La llamada oposición interna, explica a este manifestante, no nos representa, porque al negociar con el régimen, lo único que consiguen es aumentar su esperanza de vida mientras prosiguen las matanzas en Siria. Pedimos la intervención de la ONU y el establecimiento de una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles. La crisis prosigue, pese a que el pasado 2 de octubre las autoridades Siria se comprometieron a detener la violencia y liberar a los manifestantes detenidos sin crímenes de sangre. Según la ONU, las revueltas han causado la muerte a más de 3.500 personas.